Música No había amor ni paz Más un gran día mi vida Y un vuelco total Fue una experiencia distinta Hermosa, real Sentí en un toque divino Paño celestial Entregué mi vida allí A Jesús Y hoy canto así De felicidad Solamente, solamente Con Jesús yo quiero andar Solamente, solamente Con Jesús quiero cantar Solamente, solamente Con Jesús quiero morar Y entregar a todo el mundo Testimonio Un cierto y justo Y el mensaje de Jesús Llevar Tú que buscas en el mundo La felicidad Y te dejarás en mil cosas Queriéndola hallar Solo Jesús es respuesta Solo Jesús es respuesta Quiero cantar Solamente, solamente Con Jesús quiero morar Y entregar a todo el mundo Testimonio cierto y justo Y el mensaje de Jesús llevar Solamente, solamente Solamente, solamente Con Jesús yo quiero andar Solamente, solamente Solamente, solamente Con Jesús quiero cantar Solamente, solamente Con Jesús quiero morar Y entregar a todo el mundo Testimonio cierto y justo Y el mensaje de Jesús Llevar Solamente, solamente Gracias por ver el video.